¡Hola, hola! Bienvenidos un día más a mi canal. Para quienes no me conocen, mi nombre es Sofía Porras y bienvenidos a este nuevo video. Oigan, yo no sé a ustedes, pero a mí siento que el color rojo me resalta y de hecho es uno de mis colores favoritos porque vean lo hermoso que me queda. Pero ya, sin ser presumida. Ok chicos, el día de hoy les traigo un videito bien interesante y ustedes hace muchísimo tiempo me lo habían estado pidiendo y no entiendo la razón por la cual no lo había grabado. De hecho, siempre pasaba algo que no me dejaba pues grabarlo o creo que una vez sí lo grabé pero no me gustó como quedó entonces dije, no, no lo voy a subir. Después vuelvo y grabo otro y no hay problema, lo he dicho y así. Pero pues eso jamás pasa. Así que el día de hoy les estaré hablando acerca de los retenedores dentales. Como muchos de ustedes saben, yo tuve ortodoncia en estos bellos y preciosos dientes y después de ese procedimiento tan largo que duró tres años y para quienes no han visto ese video también se los voy a dar por aquí o por aquí para que vayan y vean cómo fue mi experiencia con mi tratamiento de ortodoncia todo lo que pasé, el tiempo, bueno, todo lo que pasó ahí lo encuentran en ese videito por si quieren conocer un poco acerca de cómo es tener brackets, del sufrimiento que se tiene, de lo bueno, de lo malo. Bueno, así que comencemos. Bueno, inicialmente les voy a comentar acerca de los dos tipos de retenedores que yo uso porque son dos diferentes. El primero... El primero es este retenedor. Es un retenedor movible o removible, o sea que te lo puedes poner, quitar, poner, quitar las veces que tú quieras. Y bueno, este retenedor al principio yo decía como no, ese retenedor es muy feo, yo no quiero usar eso. Pero cuando hablé con mi ortodoncista y instruyéndome un poco más acerca de si era mejor este o otro que es transparente totalmente, me di cuenta que este retenedor es mejor que los otros porque como que te ajusta un poco más los dientes, es mucho más cómodo, no sé. De hecho, a mí me gustó mucho. Bueno, antes de que me quitaran los brackets yo estuve estudiando mucho, muy difícil, sabiendo videos acerca de cuáles eran los retenedores que mejor se ajustaban pues a mi tratamiento de ortodoncia porque ustedes saben que todos los dientes no son iguales, a todos no les pasa exactamente lo mismo. Entonces el tipo de retenedor que uses después de tu procedimiento de ortodoncia va a influir mucho en si tus dientes se mantienen en esa posición o si por el contrario vuelven a la posición inicial en la que estaban. En mi caso siempre lo he dicho y siempre lo diré, soy muy quisquillosa, o sea, muy mamona con mis dientes porque antes mi sonrisa no era muy bonita. Entonces usando los brackets ya pues se fue solucionando un poco esa cuestión y pues actualmente tengo la sonrisa que tengo que me gusta mucho, pero no estoy al 100% contenta con ella, así que bueno, más adelante con el paso del tiempo estaré pues haciéndome más tratamientos y más cosas porque sí quiero como que queden un poco mejor de lo que están. Bueno, les voy a comentar acerca de cómo es el uso de estos retenedores inicialmente, yo solamente uso en la parte de arriba este tipo de retenedor, es un retenedor que tú te lo pones, te lo quitas cuando vas a comer y te lo juagas y vuelves y te lo pones. Este retenedor inicialmente en los procedimientos de ortodoncia te dicen tienes que tenerlo puesto en la mañana, la tarde, la noche durante aproximadamente 6 meses como mínimo o un año y bueno, de ahí en adelante sí lo puedes usar solamente en las noches. Y bueno, este retenedor es muy chévere, yo me adapté perfectamente a él, aunque solamente tengo una cosita que sí no me gustó y es el hecho de que tengo que quitarmelo cuando voy a comer, es obvio. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de retenedor? O sea, cuando usualmente yo salgo con mis amigos, con mi novio, con mi familia, bueno, con quien sea que yo salga, pues uno siempre sale, come helado, toma algo, come, bueno, lo que sea. Entonces, si tú los llevas puestos, pues va a ser muy molesto porque vas a tener que quitártelos delante de la persona en la que estés, si estás en un restaurante vas a tener que quitártelos ahí. Entonces, siento que sí es muy incómodo. Y bueno, muchas personas me decían como, pues no los uses cuando vas a salir a comer. Pero pues igual no siempre se tiene el control de cuando te van a invitar a comer. Puedes estar en la calle, la, 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 y luego te dicen, ¿quieres esto? Y pues muchas veces tuve que decir que no quería comer porque el simple hecho de tenerlos puestos y la pena que me daba quitármelos delante de alguien. Creo que conforme fue pasando el tiempo ya me fui adaptando más. Y bueno, ya las personas que me conocían sabían que yo usaba retenedores, entonces yo era como, qué pena, me voy a quitar los retenedores. Entonces ya era como más, como que uno ya entraba más en confianza, entonces decía como, ah, ya que... Bueno, mi ortodoncista a mí me dijo como, Sofía, necesito que vengas entre dos a tres meses a nuevamente un control para ver que tus dientes estén totalmente normal, si hay que cambiar el retenedor, si hay que ajustarlos, bueno, lo que haya que hacer. Pero resulta que a mí me los quitaron en enero, se supone que yo tenía que estar en marzo o abrir nuevamente controles, pero debido a esta hermosa pandemia que pasó, toda mi vida cambió. Efectivamente no pude volver a donde mi ortodoncista porque ustedes saben, yo vivía en una ciudad, tenía que ir a ortodoncia a otra ciudad y ahorita estoy viviendo en otra ciudad que queda mucho más lejos. Entonces, bueno, así es mi vida, me la paso de ciudad en ciudad, pero ahorita por la pandemia estoy muy quieta en un solo lugar. Y bueno, una de las ventajas que tiene este retenedor es que tú te lo puedes quitar perfectamente cuando necesites lavar tus hermosos dientes, entonces no es una molestia como si lo eran los brackets que todo el tiempo estabas ahí como, bueno, quedaron residuos de comida en los dientes y así era muy molesto. Con este simplemente te lo quitas, te cepillas tus dientes como si nada y vuelves y te lo pones. Entonces es súper cool. El segundo tipo de retenedores que yo uso es la parte de abajo. Yo no uso retenedores iguales a estos, sino uso otros que son los retenedores fijos. Entonces ustedes se preguntarán, ¿pero cómo son los retenedores fijos? Los retenedores fijos yo también decía al principio como, ¿qué es esa vaina por Dios? Y estuve investigando y los retenedores fijos es como, yo siempre lo he visto así, como tener brackets pero tenerlos por la parte de adentro de tus dientes. Entonces es un alambrito que te ponen aquí en la parte de adentro de tus dientes, bien sea de arriba o de abajo, en mi caso los tengo en los de abajo, y le ponen un pegantito a cada diente para que sostenga ese alambrito y los dientes no se muevan y esté totalmente fijo ahí. Este retenedor ustedes dirán como, ¿pero debe ser muy incómodo? ¿Qué feo? ¿Qué mejor dicho que es lo peor del mundo? Pues sí y no. Tiene sus pros y tiene sus contras, porque si nos ponemos a pensar, es un retenedor que está ahí, no se ve, no tienes que estar pensando en quitártelo y ponértelo en cada rato, no te incomodas si vas a comer, puedes comer con él, o sea, absolutamente nada de problema. Pero si nos ponemos a pensar por el lado malo, sí es como tener brackets, tienes que tener mucho cuidado pues en la higiene oral que haces, cuidar bien tus dientecitos, que no se vaya a despegar pues el alambrito que tienes. Y bueno, sí requiere un poco más de cuidado, pero yo estoy muy contenta con ellos porque ha hecho que mis dientes de abajo, o sea, yo les voy a contar, mis dientecitos eran muy unidos en la parte de abajo, y como a mí no me sacaron dientes que usualmente se sacan cuando estás haciendo el procedimiento de ortodoncia, entonces mis dientecitos se vieron obligados a darles espacio a esos que estaban como muy apilados, y bueno, eso fue un procedimiento bastante largo. Entonces mis dientecitos, si yo usara un retenedor movible como el que uso en la parte de arriba de mis dientes, posiblemente a estos nueve meses que llevo sin brackets, ya estuvieran nuevamente sus dientes en la posición inicial. Por lo que les digo, fue un procedimiento bastante largo, bastante tedioso, en los cuales los dientes se vieron sometidos a un cambio totalmente extremo, en el cual se movían para acá, luego para acá, luego para acá, luego para acá, bueno, eso fue terrible, y muy doloroso por cierto, pero bueno, ya pasó el sufrimiento, por eso dije yo no quiero que mis dientes vuelvan a esa posición inicial en la que estaban, o quizás peor de lo que estaban, entonces sí, estoy muy contenta con ellos, no se sienten, no molestan por si ustedes se preguntaban eso, pues claramente sí es algo diferente que van a sentir tus dientecitos, pero no es algo que tú digas, uff, es súper traumático usarlos, mejor dicho no, me los voy a quitar, pues no, de hecho yo me acostumbré muy rápido, y no me ha generado ni molestias al comer, ni molestias al cepillarme, entonces sí les digo, de hecho de los dos retenedores, creo que soy muy contenta con ambos, o sea, no es de que yo quiera en la parte de arriba también ponerme retenedor fijo, porque siento que sería muy molesto, en esa parte de arriba sí sería muy molesto, porque es mucho más difícil limpiar los dientecitos, entonces si tengo retenedor fijo arriba, como que, mmm, no lo sé, no me convence, entonces por ahora sí me quedo con mis dos tipos de retenedores, ya saben, tienen que usarlos muy, muy juiciosos durante los primeros meses, para que los dientecitos no hagan lo que quieran, y bueno, amigos, eso era todo lo que tenía que comentarles acerca de los retenedores dentales, voy a mandarle saluditos a las personas que estuvieron comentando mi último video acá en YouTube, agradecerles muchísimo, así que un saludito muy especial para, un saludito muy especial para Reni Méndez, para Anita y para Andrea Michelle, mis bebés, un beso enorme, las quiero muchísimo, muchas gracias por apoyar mi canal desde un tiempo atrás, y ahorita que regresamos con todo esto de YouTube, mil y mil gracias a ustedes, un beso gigante, y recuerden a todos que nos vemos la próxima semana con un nuevo video.